L. Valeo y Diego Cano, present, 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 robot, robot, music, 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 cual un amarro, Borja Jiménez Porque quiera o no quiera, no siempre puede elegir Pero el destino solo está escrito cuando coge la tinta y saca el valor suficiente para poder pintarlo Conmigo quieres volar, con lo que sea más Vamos juntito a soñar, te voy a enseñar a amar Que tú quieres besarme y despacio tocarme Así que tú y yo vamos a bailar Conmigo quieres volar, con lo que sea más Vamos juntito a soñar, te voy a enseñar a amar Que tú quieres besarme y despacio tocarme Así que tú y yo vamos a bailar Conmigo algo pa' ti, mami ven a por él Te regalo mi corazón y que lo tengas por siempre Siempre te he cuidado, siempre te he protegido Pero yo era el calor y tú eras el frío Solo quiero decirte que mi amor nunca va a cambiar a otro corazón Siempre te he querido y siempre te querré No te vayas de mi lado porque aún siento lo que sentía Y por dentro mi alma moría Cuando tu cara recordaba Esa noche que yo soñaba He soñado que te tenía en mis brazos Que tú eras mía y eso se fue Yo desperté, quise volver Pero tú no estabas Esa canción de amor que sonaba Que la escuchaba y tú te marchabas Yo no quería y tú te largaste Era normal que de menos me llagas Muéntenme y bésame Tocame, agaríame, abrázame Dime que tú a mí me quieres Muéntenme, cantame, enamorame Siénteme Porque yo sé que tú Conmigo quieres volar Lo que sé más Vamos juntito a soñar Te voy a enseñar a amar Que tú quieres besarme Y despacio tocarme Así que tú y yo Vamos a bailar Conmigo quieres volar Lo que sé más Conmigo quiero soñar Voy a enseñar a amar Que tú quieres besarme Y despacio tocarme ¡Suscríbete al canal!